Muy buenos días, hoy es 3 de septiembre del año 2018 y vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Para el efecto le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huancóquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavides, se encuentra de licencia. Señora Susana Siglish Watson, señorita Daliena Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Valia Baroc Pastor, al corón señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al primer punto de nuestra agenda, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de agosto del año 2018. Todos los miembros del Consejo la han recibido, si hubiese alguna observación es el momento de realizarla. No teniendo observaciones procederemos a votar aquel acta, aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta del caso, serán expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. Vamos al siguiente punto, por favor. En la estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en la Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra, si hubiese algún informe en mesa, algún miembro del Consejo que quiera informar algo. No teniendo informes procederemos a ir a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza la subgerencia de contabilidad y finanzas, efectuar la implementación de las acciones de saneamiento contable, de acuerdo a la propuesta presentada por la Comisión Técnica de Trabajo mediante informe número 004-2018 y el detalle de lo consignado en el acta número 004-2018, de fecha 6 de agosto del presente año, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Ahora, no teniendo debate procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo mencionado, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que deja sin efecto el acuerdo de Consejo número 072-2018, de fecha 6 de agosto del presente año, a través del cual se dejó sin efecto el acuerdo de Consejo número 050-2018, de fecha 21 de junio del presente año, donde se aprobó la licencia solicitada por el señor Martín Marcial Bustamante Castro, a hacerse efectiva a partir del 7 de septiembre del presente año y hasta el 7 de octubre del 2018, en atención a su participación como candidato en el marco del proceso para las elecciones municipales del presente año de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales de la República, programado para el 7 de octubre del 2018. Antes de proceder a votar vamos a preguntarle al señor Martín Bustamante si está absolutamente de acuerdo con esta propuesta. Ya después no vamos a cambiar, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces procedemos al voto a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la solicitud del señor Bustamante si van a expresar lo nacional de conformidad. Se aprueba por mayoría, por unanimidad de votos. Entonces, gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Susana Stiglitz-Watson por los días 4 y 5 de septiembre del presente año por motivos personales. de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, no habiendo debate con relación a la solicitud realizada por la regidora Susana Stiglitz, procedemos a votar a aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta solicitud de licencia si van a expresar lo nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza el viaje de la gerente de autorización y control señorita Gloria María del Carmen Corbacho Becerra del 10 al 14 de septiembre del presente año inclusive a la Ciudad de Puebla, México para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en Smart City Expo Latam Congress así como en la ceremonia de premiación y demás actividades conexas de conformidad con lo expresado en las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, no teniendo debates de por medio, vamos a proceder a votar. A aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta licencia y esta participación de la mencionada funcionaria sirvan a expresar lo nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza el viaje del gerente de desarrollo humano doctor Carlos Enrique Contreras Ríos del 17 al 20 de octubre del presente año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en el encuentro de la red latinoamericana del proyecto La Ciudad de los Niños organizado por el Ministerio de Innovación y Cultura de dicha provincia de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate Si no tenemos debate procedemos al voto a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el viaje mencionado sirvan a levantar la mano en señal de conformidad Ha sido aprobado por unanimidad de votos Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Esto, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar vamos a solicitarle a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros que estén a favor de realizar esta o mejor dicho de posibilitar esta exoneración se van a empezar en señal de conformidad Queda aprobado por unanimidad de votos muchísimas gracias muy buen día con todos no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión no habiendo más temas que tratan de votos no habiendo más temas que tratan de votos